Música Nosotros postulamos a un fondo regional que ofreció el British Council para empezar un proyecto bastante piloto e innovador en Chile que combina el programa de Core Skills que es un programa que el British Council ofrece desde hace varios años en el Reino Unido y en Asia con un programa que se llama World Voice que es un programa de British Council que introduce en aula también el canto como una herramienta para fortalecer el aprendizaje de alumnos entonces combinamos estos dos elementos en dos localidades en Chile en Valparaíso y en Frutillar y elegimos esas dos ciudades porque son ciudades creativas e incluso musicales en el caso de Frutillar trabajamos con dos socios Plades en Frutillar y con el Parque Cultural de Valparaíso en Valparaíso ¿Cómo se traduce la habilidad? Core Skills puede traducir como habilidades blandas, habilidades fundamentales para el siglo XXI tiene distintas traducciones pero básicamente son habilidades, competencias que son transversales a todas las materias son habilidades importantes dado que no son propias de una materia sino que atraviesan todas las materias la resolución de problemas por ejemplo no es propia de la matemática sino que está presente en la comprensión de un texto por ejemplo o incluso en la educación física Core Skills lo que busca es entregar herramientas a profesores y directivos de colegios para introducir en aula elementos que fomenten las habilidades de sus alumnos para ser más capaces de desarrollarse en el siglo XXI No basta con ser un estupendo ingeniero, un estupendo astrofísico como los hay muchos en nuestro país con los observatorios si no somos capaces de resolver las cosas que se presentan de manera imprevista en la vida si no somos capaces de trabajar con liderazgo, con creatividad, con imaginación y también con este que ya dijimos pensamiento crítico es muy difícil brillar profesionalmente y finalmente realizarnos como personas Creo que esas habilidades no solo se pueden aplicar en lo profesional sino que también en lo personal el manejo de la frustración, el manejo de tus emociones, conocer tus niveles o tus tipos de inteligencia tiene que ver ya con el plano personal o con una filosofía de vida que uno quiere tener ¿cierto? y no solamente con lo profesional o con lo docente En cierto modo gracias a los profesores he aprendido que darle lo menos posible al chico y darle las alas para que ellos sean los que piensen, los que ingenien, los que creen esa es la clave para poder construir también mejores aprendizajes Creo que lo más valioso de esta capacitación es poder aprender de las experiencias de otro y a poder enriquecer todo aquello que yo sé con las experiencias de otro y la verdad es que mi expectativa fueron superadas en el sentido de poder compartir con profesores de la región, de la comuna que en realidad con muy pocos recursos o en ambiente vulnerables son capaces de trabajar la creatividad con sus alumnos Bueno, este es un programa que presenta British Council que su eje es poner el canto al centro de las escuelas para a través de la música y del canto con los niños potenciar todos los aprendizajes la convivencia y la imaginación y la creatividad en la educación Bueno, estuve en Frutillar y en Valparaíso trabajando con un grupo de niños y profesores de las escuelas municipales de la comuna e hicimos la primera etapa que consiste en un trabajo directo con los niños donde los profesores observan el trabajo y observan las herramientas y cómo se aplican estuvimos una semana aprendiendo canciones, cantando, jugando, haciendo ritmos y luego tuvimos un concierto final que vieron los padres y los directivos de las escuelas Aquí hay un proceso de integración muy interesante porque hay tres colegios de nuestra zona que participan que son de distintas realidades de distintos espacios geográficos con distintos énfasis en la educación y que se juntan en una actividad muy bonita que es cantar, algo tan simple como cantar y esa metodología ojalá que se pueda aplicar en el desarrollo curricular de los colegios porque está súper, súper comprobado ya que este tipo de trabajo a través de la música y el canto especialmente, pueden desarrollar habilidades que muchas veces a través de los contenidos tradicionales en los colegios no se van a poder desarrollar Y al ver los resultados, vale la pena todo el esfuerzo que se hace entonces si tú por medio del canto puedes llegar a otras instancias pedagógicas, a otras asignaturas no hay límite para esto, no hay límite para esto o sea, tú aquí tú no sabes en qué puede terminar todo esto, en cada uno de los chicos Fue muy provechosa para nosotros porque nuestro contexto es muy vulnerable al menos la intervención que hicimos en el colegio creó la chispa para que los demás cursos se pudieran interesar y esto a su vez fue contagiando a los demás docentes que estaban un poquito reacios a esta actividad y la música, ellos cantan todo el día si lo único que nosotros estamos haciendo es que ese propio canto tenga un sentido y un sentido de aprendizaje esta parte de la música, del desarrollo del arte, te lleva obviamente a que el niño vaya desarrollando el área cognitiva desde diferentes ámbitos digamos entonces creo que ha sido un gran aporte sobre todo para el área que yo trabajo Si fuera por soñar, para mí el futuro es que todas las escuelas deberían estar inspiradas por este espíritu de cantar y de jugar y de encontrarse unos con los otros me parece que es un proyecto inspirador, motivador, que llena la escuela de alegría que hace más fácil el trabajo del profesor si la creatividad no está ahí, entonces el aprendizaje a algún momento muere no estoy diciendo que todo tiene que ser enseñado en una manera creativa con la creatividad pero si no pueden permitir que los niños tengan su propia agencia y ser proactiva y creativa a, no los prepararán bien para la vida futura que todos van a enfrentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!